Hola, Tauro. ¿Cómo estás, Tauro? Te traigo una lectura diferente con el tarot gitano. Vamos a ver una lectura sentimental, pura y exclusivamente sentimental, algo que nunca hice. Te pido, por favor, Tauro, que te suscribas a mi canal, que me falta muy poco para llegar a los 1000 suscriptores. Espero superarlos ampliamente, pero es el requisito que me falta cumplir para monetizar. Así que, por favor, también compartirle la lectura a tus amigos, a tus amigas, a tus familiares, que todo va a venir muy bien. Y obviamente, si te gustan mis lecturas, podés colaborarme un cafecito, dos o tres. Lo dejo acá abajo en la descripción. Tauro, 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 Tauro. Lectura sentimental con tarot gitano para Tauro. Tauro, ya arrancamos con el atabuz. ¡Uy, la puta madre! Bueno, mira, sale atabuz, dama, oso. Acá se ve una energía femenina. Si sos mujer taurina, se ve una energía femenina aguerrida, ¿no? Laburante. El oso, el oso dice que tiene la característica de cuidar a sus hijos desde un modo sobreprotector también, ¿no? Si estás en pareja con alguien, puede ser que esta persona sea una persona con fuerte carácter. Y si no, Tauro, sos vos esta persona. Si sos masculino, estás vos con esta mujer, digamos, o si te gusta alguien con energía femenina, estás vos ahí, al ladito, pegadito. El oso, el oso es el padre sobreprotector. Sobreprotección no es lo más favorable siempre. Lo importante es proteger y no sobreproteger, ¿no? Cuando el oso tiene tendencia, sobre todo está cerca de la escoba y el látigo, hay una especie de autoritarismo, inclusive también. Me da esa sensación. Pero bueno, si todo lo que es sentimental, acá está la energía femenina y acá está la energía masculina, ¿no? Veo que en el medio hubo algunas traiciones, hubo una especie de, mirá, látigo, ratones, serpiente y la niña. A ver, taurinos. Vamos a hacer lo siguiente, porque esta lectura está complicadita y nunca la hice, pero bueno, igual siempre, ya la he practicado muchas veces conmigo. Tenemos el ataúd y la niña. O sea, claramente acá taurinos, algunos fueron padres o madres, los niños son los niños, son los niños en este tarot gitano. Es muy gráfico. Bueno, esta mujer, ya te digo, taurina, si sos taurina o si sos hombre, estás pensando en una mujer. Esta mujer es aguerrida, ¿no? Es una mujer que pelea, inclusive hasta que discute. Pero discute por la paz. Tauro, aparece fuertemente alguien, una mujer que discute por la paz, ¿no? Y que, bueno, va a quedarse aferrado o aferrada a sus ideales, sobre todo, esta sensación que a mí me da. Pero bueno, esta mujer, mirá el recorrido que hace, ¿no? Energía femenina. Para los que estén pensando en una energía femenina, o si sos vos mujer. Ya te digo, una mujer que sobre el protege de los hijos, que inclusive está ahí haciendo medio malabares con el tema del hogar, de cómo sostener el hogar. Después hay una especie de, bueno, me alejo, tal vez, una especie de licencia laboral, que esto transformó las cuestiones, ¿no? Y sinceramente me da un poquito la sensación de que algunos han sido padres o madres, porque está la niña acá. Y bueno, tal vez los que fueron padres o madres, los niños traen algunos conflictos. Inclusive han reducido un poco la cuestión económica. Acá hay niños, hijos o hijas, que te han hecho dar cuenta de algunas cosas, ¿no? Está mejor aspectado para los masculinos, los hombres taurinos están a flor de piel. El tema es la energía femenina acá, ¿no? Que veo como esto de... Siento como que la energía femenina se tiene que hacer cargo de todo, ¿no? Es como una especie de mamá luchona lo que se ve acá. Este hombre, este hombre es una persona que, a ver... Está el compromiso... O sea, ustedes es como que no están tan cerca, como que en el medio hay algunas cosas, ¿no? Está esta especie de energía femenina de mamá luchona y esta especie de energía masculina de hombre que se comunica, de hombre que está aferrado a sus negocios. A ver, para mí hubo una pelea o una discusión y un viaje. Inclusive, ¿puede ser que hubo un viaje que los haya hecho separar? ¿O vino alguien de viaje que les abrió los ojos? Puede ser. Esto está mejor para los masculinos. A ver cómo termina la lectura. Taurinos, taurinas. Bueno, indecisión por secretos, por cosas que se saben o porque, por ejemplo, bueno, hay alguien acá que sabe algo que puede dar vuelta a la cuestión. Hay alguien que te da un consejo o que alguien te abre los ojos fuertemente y todo esto que vos venías ahí encerrado o encerrada te das cuenta otra vez del brillo. Me acuerdo, Tauro, mirá la lectura de mayo, la última que subí, que salía un taurino dándose cuenta, bueno, con este nodo norte, una taurina, dándose cuenta de que su valor es mucho más grande. Y que, bueno, si vos te haces cargo de absolutamente todo en el hogar y, por ejemplo, tu pareja o la persona en la que estás pensando no hace nada, no está bien. O sea, no es una relación sana, ¿me entendés? O sea, las relaciones deben ser como estos dos arbolitos donde nadie es más alto que nadie. Son diferentes, pero se entienden, ¿me entendés? Ahí es como deberían ser las relaciones de verdad. Si hay alguien que da más que otro, ahí es cuando no es una relación sana, realmente. Bueno, hay gente igual que se acostumbra, hay gente que por ahí está hace mucho, mucho tiempo con alguien y se acostumbra a esto de que la otra persona sea como tu sirvienta, ¿no? Pero veo como una mujer que se siente medio así como la sirvienta, ¿no? Realmente, o sea, darlo todo, es muchísimo. La energía masculina acá está como, para mí, sinceramente, tal vez esta mujer se cansa y hace algo, ¿no? Porque sale, escobar, látigo, ratones, serpiente. Y después perro, lechuza. A ver, el tema de los animaditos acá es que es gráfico. O sea, para mí puede ser que Tauro, por ejemplo, esté pensando mucho en sus amigos. Tauro masculino, ¿no? O si sos mujer, este hombre lo que está haciendo es pensar mucho en el trabajo o las ganancias que puede obtener a través de sus amigos, ¿no? La energía masculina acá está pensando en hacer nuevas alianzas, sinceramente, ¿no? Sobre todo si sos taurino varón. Es como que hay mensajes. Los peces siempre es riqueza y sale dentro del mismo horizonte del hombre, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, acá hay alguien que se hace cargo más que otro. Hay alguien que le pone más fuerza que otro. Fuerza, porque el oso hace fuerza. O sea, el oso hace fuerza. Por ejemplo, es cuando alguien, no sé, yo hace poco me mudé, tuve que correr un montón de muebles y los corrí yo solita. Nadie me dio una mano para... Bueno, esa es la energía que se ve de mujer, ¿no? Haciendo fuerza real. O sea, fuerza, cuidado con la espalda. Pero bueno, yo creo que la mujer se da cuenta un poco, la energía femenina acá se da cuenta un poco de que la cuestión no está de lo más sana. Y bueno, hay posibilidad de una traición realmente está en el medio, dentro del cuadrado de ustedes, digamos, ¿no? De la situación que está entre ustedes. No es una relación que está ni recontra alejada, pero no es una relación que está recontra cerca tampoco, ¿no? Mujer, hombre, acá. Está mejor aspectado para la energía masculina. Si sos mujer y está pensando mucho en el hombre, este hombre está enfocándose mucho en el trabajo y en cómo obtener ganancias a través de los amigos. Te lo digo de nuevo porque está el perro en la cabeza. Y está como conversando o haciendo cosas con las redes sociales, ¿no? O inclusive puede haber una amiga. Dentro de esta relación hay un amigo o una amiga que está metido ahí medio toxiqueando o metiendo un poco de cizaña, inclusive también, ¿no? Pero en este caso me da la sensación que la cizaña es positiva. Mirá, sale el diario con la torre, o sea, el conocimiento. Alguien trae un conocimiento que da esperanzas. O sea, te vas a dar cuenta, Tauro, sobre todo si sos masculino, que estás en una buena, ¿no? Y Taurina, mujer, yo creo que también. Estás haciéndolo todo, pero acá se corta algo, ¿no? Se corta algo y creo que hay esperanzas de encontrar un nuevo amor. La lectura empieza con el ataúd y termina con el corazón, la lectura, ¿no? Entonces yo creo que tal vez si están en una relación muy fría, acá la idea sentimental de Tauro es encontrar a alguien que dé nuevas esperanzas con este nuevo conocimiento que vos tenés, que te diste cuenta, que te diste cuenta que tu horizonte está bien, ¿entendés? El tema es que por ahí no te sentís muy bien o apoyado o apoyada en lo que estás haciendo. Bueno, para los que están pensando en alguien que ya están en una relación y todo, o sea, que están pensando en alguien, esta energía masculina, yo te digo, la energía femenina está aguerrida, enojada, amigo, que no está bien, y la energía masculina está como con una especie de, a ver, hubo obstáculos con una persona, es posible que esté buscando ahora un nuevo amor la energía masculina o comprometerse, sale el hombre, el anillo, el jardín, ramo de flores, corazón. O sea, acá hay claramente gente masculina que está queriendo una relación más de amor y más de compromiso. Y bueno, nuevas esperanzas, tal vez si se separaron de alguien taurinos, taurinas, se terminan dando cuenta de que necesitan un amor real, ¿no? Esto que decía, de que hay uno que da más que otro. Entonces, bueno, por ahí hay necesidad de comprometerse. Tal vez un nuevo contrato te abra una nueva faceta económica, Tauro, y te das cuenta de que valés mucho más de lo que querés, inclusive esto te afecta a nivel corazón también, ¿no? Como que sale ahí. A ver, a ver este consejito de este otro tarot gitano. Dice, nostalgia, la ley, las luchas, sabiduría. Mirá, el libro y la sabiduría. Dos veces, ¿eh? Empresas. Bueno, Tauro, entonces, tal vez estabas medio nostálgico, nostálgica, porque estabas pensando en alguien, realmente acá me da la sensación de que estas peleas hay que tomarlas con sabiduría, ya te digo. Esta carta es clave, porque hay que aceptar las diferencias del otro sin separarse, ¿no? Es como que, bueno, la otra vez estaba mirando un programa de tele, no sé en cuál, decían, cuando se ponían a discutir en una pareja, uno se levantaba y se iba y no dejaba que el otro termine de dar su discurso. Entonces, parte de las buenas relaciones también es poder tener un buen debate, ¿no? Sin enojarse. Es saludable la conversación siempre. Entonces, bueno, creo que Tauro recibe. Digamos, todo esto de lo aguerrido, ¿no? Sobre todo, mujer taurina, veo esta energía media de aguerrida, de pelear, de mamá luchona, así medio como fuerte. Veo que hay que tomarlo de otra manera. E inclusive, si tienen un problema económico, es posible que esto esté afectando a la relación sentimental. Hubo mucha nostalgia, inclusive hasta divorcio, separación. Y tal vez, tomar con sabiduría que, porque acá también puede salir un divorcio, una separación, me parece que está mejor aspectado para gente que que quiera encontrar nuevos caminos. Tauro, espero que te haya gustado. Comentame, suscríbete. Y nos vemos en la próxima lectura. Abracitos. Adiós. Adiós.